Derivado de labores de inteligencia y en seguimiento a las acciones efectuadas en el municipio de Teloloapan, la Fiscalía General del Estado de Guerrero, en coordinación con el Ejército Mexicano, la Policía Estatal y la Guardia Nacional, localizó y aseguró sobre la carretera Teloloapan-Arcelia un inmueble habilitado como taller para la reparación y armado de vehículos con blindaje artesanal conocidos también como monstruo. En el interior del taller se encontró un vehículo de volteo con aparente blindaje artesanal y un aditamiento para montar una ametralladora, además un vehículo con plataforma y modificaciones para instalar placas de acero. También se encontraron una camioneta marca Mitsubishi tipo pick-up, un vehículo tipo sedán y una camioneta tipo estaquitas, todos con aparente número de identificación alterado. Asimismo se aseguraron placas de acero balístico, plantas soldadoras, una máquina retroexcavadora, máquinas de trabajo, dos gorras de piel color negro, la primera con aparente bordado de hilo de plata con la leyenda Beba Guerrero y la segunda con la leyenda el H-24, entre otros indicios. Posteriormente, en un área cercana se logró el aseguramiento de equipo táctico, playeras y gorras con la leyenda PST y la Beba. En este sentido, mediante acciones coordinadas con el Ejército Mexicano, la Guardia Nacional y Policía Estatal se mantiene un dispositivo de seguridad para el apoyo a las actuaciones ministeriales correspondientes, así como la búsqueda de los probables responsables. Todo lo asegurado fue puesto a disposición del Ministerio Público para las debidas diligencias, las cuales llevarán a identificar al propietario de dicho sitio, que presuntamente es utilizado por grupos delincuenciales. La Fiscalía General del Estado de Guerrero refrenda su compromiso con la sociedad guerrerense de procurar el acceso a la justicia y realizar acciones interinstitucionales que permitan recobrar la paz social en la entidad.